Valentina y Alonso Para mí Valentina no significa nada La traición marcó su corazón Juro que ningún hombre volverá a burlarse de mí Soy tu dueño Con Lucero Fernando Columna Gabriela Spani Estamos con un gran amigo David Chepeda Oye, el canico cada día está más guapote este Hoy es un gananazo, un gananazo Igualmente Lo que quiere es volvernos locas Oye, vamos a ver en Dios es tu dueña Que empiece el lunes Vamos a ver ¿Qué es así? Nada, nada, que le sigas Te vas muy bien Te vas excelente Yo te quería preguntar Que si vamos a ver escenas así Como las que hiciste con William Levy en calzones Que los dos iban persiguiendo Con Columna No necesariamente Digo, peleas en calzones Pero va a haber muchas escenas así De acción, de pasión Yo creo que tiene todos los elementos Esta telenovela Para que a la gente le guste Esperamos que a partir del 19 de abril La gente nos dé la oportunidad De entrar a sus hogares con esta historia Y de verdad que les va a gustar Tiene un gran elenco Oye, nos dijeron Efectivamente, próximo lunes De tan malo Más malo que comerse en ayunas Un zapote negro, ¿verdad? Vas a estar bien malo Algo hay de eso, Chanique Es un personaje muy rico Es un personaje diferente De alguna manera Al que venía trabajando acá En la novela anterior En Sortilegio Es un personaje encantador Pues te digo Es la única manera de justificar Para enamorar a dos bellezas Como son las actrices Lucero Y Gaby Spanik Dentro de esos personajes Muy suertudo De la trama Tú eres Alonso Peñalver Efectivamente Mi personaje es el que crea Pues el triángulo Entre el personaje de Lucero Que es mi prometida Valentina Valentina Y Gaby Spanik Que es Ivana De ahí Parten una serie de situaciones Que repercutirán En el resto de la historia O sea, tú partes y compartes Tú andas con las dos O sea, él tiene su monumento En París La torre infiel Se le hicieron a él Oye, Gaby Pero ¿sabes qué? A mí me encantó, por ejemplo Verte en tu trabajo Pasado Gran actor Nos impresionaste a todos Y bueno, qué bueno Que te estén dando Estos papeles Que tienes más que capacidad Para llevarlos a cabo Además, bueno Trabajando con un gran elenco Que nos estabas comentando Muchas gracias, Ernesto Efectivamente Agradezco enormemente Obviamente a Carla Que me descubrió Y que me trajo Por así decirlo Esta empresa Y al señor Nicandro Díaz Por la continuidad Y la oportunidad Es un señorón Caballero Trabajador Incansable Ayer terminamos A las dos y media De la mañana Y el señor estaba ahí Después se iba a edición Admirable El elenco es impresionante Impresionante Figuras de primerísimo nivel Como lo son Entre otros La señora Silvia Pinal Julio Alemán Eric del Castillo La señora Jacqueline Andere Eduardo Capetillo Sergio Goyri Excelente Eric del Castillo Oye Antes de que Lo dejemos ir Claudio Valls Párate tantito Para que te vean Un taquito de ojo Para las señoras Todo el día Está en el gimnasio Mira que el cuerpo Párate Ándale No mientas Ándale Enséñate No veo O sea Parece varita de nardo No tiene panza No, pues del gabillo Ahí más o menos Mira Por delante Por detrás Mira que chulada No hay mucho No hay mucho por atrás No, cómo no Suficiente Para esas dos varitas Muy lindas Muy bien Muy bien Oye Te deseamos lo mejor De lo mejor Muchas felicidades Hay que ver la novela A partir del día lunes ¿A qué horas? Nueve de la noche Nueve de la noche Es un gusto siempre estar en hoy Señora Carmen Almendariz Muchas gracias Y estamos aquí encantados Para que no se pierdan Esa historia De verdad Esperemos les guste Yo soy tú Se nota que va a estar increíble Muy bien Unidos para siempre Hasta que la traición Secó su corazón Quédate un poco más De verdad te gusto ¿Todavía lo dudas? Te quiero como la hermana Que nunca tuve Voy a reconquistar a Valentina Inténtalo al oso Y atenta las consecuencias ¿Con qué cara vienes Después de dejarla plantada? Soy tu dueña Una mujer que huyó de la deshonra Con la cabeza en alto Pero con el alma herida Entiende Tú ya no me importas ¡Eres un desgraciado! ¿A qué viniste? Dispuesta a no dejarse humillarla Humillando a ella primero Lo que le hace falta a usted Es un hombre de verdad ¿Quién le dijo que no fue? Pero encontró a alguien Que no se lo iba a permitir Cuide a sus animales Que están en mis tierras ¿Cuánto valen? Se las compro Mis tierras no se las venden a usted Ni a nadie ¿Está segura que es todo lo que quiere de mí? Una historia que reúne una vez más A dos grandes estrellas internacionales Lucero Y Fernando Colunga ¡Gracias! ¡Gracias!